¿Qué pasa si se considerara esta descentralización? Que familias que de alguna forma comparten relación familiar con compañeros que están en Semarnat y en Conagua, pues el planteamiento nos podría estar afectando porque habría ruptura de familia. Otra de las cosas es que la descentralización nos llevaría a que tengamos en un momento dado trasladarnos a una ciudad que obviamente, por decir de Veracruz, pues es una ciudad que con sus simples índices de inseguridad, pues estaría por ahí una detectación también de seguridad sobre los compañeros. La otra que nosotros prevemos es fácilmente en cuanto al sueldo y a las percepciones que de alguna u otra pegarían, puesto que sería un gasto adicional, la movilización de las familias, si se diera el caso, sería la búsqueda de escuelas, de lo que es materia de salud, vivienda. Bueno, pues esto es lo que nosotros sí tenemos cuestionado mucho por nuestros compañeros, dada la incertidumbre y la falta de información en la forma en que se esté planteando este proyecto de descentralización. ¡Gracias!